Jajaja Madre mía, ¿eso qué? ¡Jajaja! ¡Está cantándola! ¡Jajaja! 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 ¡Que está cantando las flores! ¡Qué bueno! ¡Ay, que me come! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay, no! ¡Que me come! ¡Ay, no! ¡Que me come! ¡Jajaja! 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 ¡Qué bueno! ¡Las flores cantando! ¡Jajaja! ¡Madre mía! ¡Qué pecha de reír, chiquillos! ¡Vaya numeritos, ¿o no? ¡Vaya numeritos, eh! ¡Ay, que viene! ¡La planta piraña! ¡Corre, corre, corre! ¡Mátala! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja!